Hola a todos, bienvenidos al canal Nito y Zancraft. El día de hoy vamos a terminar ya de realizar el tejido del cuerpo de este lindo personaje. Vamos a realizar los bracitos y también el saco. Te cuento también que este mini corbatín es tejido, no es una aplicación en fieltro y también te voy a enseñar ese procedimiento. Ahora, el diseño de la florecita va a ser al finalizar este video. Vamos a tener otro video para poderte explicar el paso a paso, pues tiene un detalle muy bonito para que nos quede muy bien estructurado utilizando un soporte de alambre. Ya nos queda muy poquito para terminar este proyecto. Si recién nos visitas, recuerda también suscribirte y seguir el paso a paso de cada uno de los pasos a través de la lista de reproducción llamada Carl Freddinsen Amigurumi Crochet. Así es que empezamos con el tutorial. En el video anterior nos quedamos en este punto y ahora vamos a tejer la estructura del saco. Para eso vamos a utilizar el mismo tono en marrón que utilizamos para los zapatos y vamos a tejer una base de 31 cadenitas. Luego vamos a saltar la primera cadenita y a partir de la segunda empezaremos el tejido con puntos bajos y vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos. Quiere decir que al terminar esta primera fila vas a obtener 30 puntos bajos. Avanzamos. Estamos en el último punto de la primera fila y les cuento que vamos a realizar el siguiente procedimiento para las demás. Al terminar el último punto vas a tejer una cadenita, giramos el tejido, esta cadenita no se teje, solo es para levantar la fila y en el siguiente punto empezamos a tejer con puntos bajos. Entonces, las demás filas que vamos a trabajar siempre se van a iniciar de la misma manera. De tal forma que en cada una de las filas que realicemos mantengas los 30 puntos bajos. Miren, avancé hasta la vuelta número 11 manteniendo los 30 puntos bajos en cada una de las vueltas. En el último punto realicé un remate, ya saben que el remate lo hago con un punto, con una cadenita y lo jalo. Y he dejado un poco de hilo porque vamos a hacer la solapa del saco. Para esto voy a tener de referencia 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y hacia abajo también 4 filas. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Voy a ingresar justo en este punto que he identificado y jalamos. Si te das cuenta, se está formando aquí un doblez como si fuera un triangulito. Esta va a ser la solapa, en este caso del lado izquierdo. Por la parte interna voy a realizar un pequeño nudito solamente para poder asegurar la solapa en posición. Nada más, no es algo complicado de hacer. Y lo que nos resta de hilo, pues lo vamos a ir escondiendo por aquí dentro, entre los puntos, hasta que desaparezca un poco la hebra. Y vamos a cortar el hilo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a repetir el mismo procedimiento en la solapa del lado opuesto. Y luego, yo estoy fijando aquí con alfileres las zonas donde voy a realizar las puntadas para coser esta primera parte del saco. ¿Y dónde va a ser? Justo aquí donde termina el doblez de la solapa. Entonces, con la ayuda de una aguja e hilo, vamos a coser toda esta parte del borde del saco hacia la pieza del muñeco, específicamente en la zona del cuello. Miren, ya tengo la pieza cosida, ya está aquí en posición. Y lo que voy a hacer ahora es algunos acabados antes de terminar los brazos. Con un poco de hilo del mismo tono del saco, vamos a realizar el bordado de la hebilla. Entonces, vamos a tomar en cuenta tres puntos aquí centrales para hacer una especie de rectángulo. Y justo va a ser aquí entre la zona del intercambio de color. Entonces, haremos dos rayitas horizontales, justo abarcando esos tres puntos que les conté al principio. Y van a pasar justo por encima de la pieza de la correa. Miren, aquí ya he terminado de realizar el bordado. Realicé dos rayitas horizontales, dos verticales. Incluso para dar más detalle, hay una rayita horizontal que es como si fuera el seguro de la correa. Eso es opcional. Ahora, vamos a dar más detalle todavía al personaje. Le he retirado los lentes para poder trabajar tranquilamente. Y he tejido esta pequeña pieza. Les cuento que esta pieza va a ir aquí en la zona central de la camisa. Que justo es el borde donde van los botones. Los botones ya no he conseguido tan pequeñitos. Pero al menos esto le va a dar un resalte más especial a la camisa. ¿Qué es lo que he hecho? Miren, he tejido una base de siete cadenitas. Salté la primera cadenita. Y a partir de la segunda empecé a tejer con puntos bajos. ¿Cuántos puntos bajos tiene en total entonces esta pieza? Seis puntos bajos. Yo lo que sugiero en este punto es de que esta pieza, como es tan pequeñita, ¿no? Escondes los hilos y demás. Y vamos a pegar, si deseas y tienes la habilidad de coserlo, también podrías coserlo, justo aquí en el centro. Lo pegamos. Y yo he preparado un mini corbatín, que es este de aquí, que luego que esté pegada esta pieza, va a ir encima, justo aquí en la parte superior. Y también va a ir pegado. Ojo, si deseas, también lo puedes coser. ¿Cómo vamos a hacer este mini corbatín? Miren, como es de color negro, yo lo voy a tejer como parte del tutorial en un color blanco. Y así tú lo puedas notar mejor. Empezamos. Vamos a empezar realizando un anillo mágico. Ingresamos con el crochet dentro del anillo y tejemos 1 y 2 cadenitas. Luego, enlazamos y vamos a tejer un medio punto alto. Luego, voy a tejer nuevamente 1 y 2 cadenitas. Y nos vamos al centro del anillo mágico y cerramos con un punto deslizado. Nuevamente, 2 cadenitas, 1 y 2. Enlazamos y tejemos un medio punto alto. Y tejemos nuevamente 1 y 2 cadenitas. Ingresamos por el anillo y cerramos con un punto deslizado. Luego, voy a cortar el hilo por acá. Jalo y vamos a hacer la magia. Este es el hilo del inicio. Voy a jalar fuerte y se va a formar aquí el corbatín. Vamos a jalar los dos extremos bien fuerte. Si te das cuenta, cada uno de los extremos viene a ser la parte más abultada de la corbata. Con el hilo que tienes aquí, con el cual terminaste, vamos a dar alrededor de esta pieza dos o tres vueltas. Pero siempre ejerciendo tensión. ¿Para qué? Para que en la zona central esté un poco más estrecho. Y se ve la característica del corbatín. Una vez que ya has dado esas dos o tres vueltas, por la parte posterior, vas a realizar un par de nudos. Y ya con este nudito, vas a tener una mini corbatita. Entonces, es muy sencilla de realizar. Ojo, si no puedes tejer tan pequeñito, puedes realizar la pieza también en fieltro. Y luego pegarla en posición, como ya tengo aquí esto listo. Yo he trabajado ya uno de los brazos. En este caso, tengo aquí, vamos a colocar el brazo del lado derecho. Y lo que yo he hecho es tejerlo de una sola pieza. ¿Dónde lo vamos a coser? Mira, de aquí, de la parte superior del saco, vamos a contar una y dos filas. Entre la segunda y la tercera fila, hacia un lado, con la ayuda de una aguja, vamos a coser por la parte superior de la pieza. ¿Cómo tejemos los brazos? Vamos a empezar con el tono de la piel. Empezaremos con el tono de la piel realizando un anillo mágico en el cual vas a tejer seis puntos bajos. Para la segunda vuelta, vamos a tejer la serie de dos puntos bajos, un aumento, serie que vamos a trabajar durante dos veces, y al finalizar obtienes ocho puntos bajos. Y la última vuelta de este color sería la vuelta número tres, donde solamente vas a trabajar los ocho puntos bajos. Realizamos el cambio de color y para la vuelta número cuatro, que es la que estoy trabajando en este momento, vamos a trabajar solamente por back loop, es decir, por la hebra trasera, y trabajaremos esta fila con puntos deslizados. Esto para poder lograr un cambio de color perfecto para que nos quede este efecto en la parte de la manito y la camisa. Ya he terminado este último punto de la vuelta número cuatro y empezaremos la vuelta número cinco. Para la vuelta número cinco, vamos a trabajar nuevamente por back loop, pero en este caso trabajaremos con puntos bajos. Seguimos manteniendo los ocho puntos bajos por back loop. Llegamos a la vuelta número seis y para esta vuelta sí trabajamos ya tomando el punto completo. Y vamos a mantener nuevamente en esta vuelta ocho puntos bajos. Esta va a ser la última vuelta en color blanco. Cortamos la hebra, pues ya no la vamos a necesitar. Y vamos a incorporar ahora el color marrón, que es el color del saco. Ya saben que justo antes de terminar el último punto, ingresamos la hebra, este inicio y fin de cambio de color, lo anudamos. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta número siete? Para esta vuelta vamos a tejer la siguiente serie. Vamos aquí con uno, luego voy a anudar esos hilitos. Vamos aquí con dos y nos vamos aquí con tres puntos bajos. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y esto lo voy a repetir una vez más, tres puntos bajos y un aumento. De tal forma que al terminar nos quede un total de diez puntos bajos. Si te das cuenta, hay un efecto como si la zona de color marrón estuviera por encima. Para eso vamos a hacer una técnica que te voy a enseñar a continuación. Aquí en la vuelta número ocho vamos a tejer ahora por back loop. Vamos a mantener también estos diez puntos bajos. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Cuando ya terminemos de tejer toda la pieza del brazo, vamos a utilizar justamente estas hebras que van a quedar hacia afuera para tejer dos vueltas más. De tal forma que el hilo de color marrón cubra esta zona blanca de la camisa. Y es como estuviera la manito más la camisa por dentro del saco. Entonces repetimos vuelta número ocho. Trabajamos los diez puntos bajos solamente por back loop. Estoy en el último punto y ahora sí, desde la vuelta número nueve hasta la vuelta número doce, vamos a retomar el puntito completo y tejeremos los diez puntos bajos hasta llegar a esa vuelta. Recomendación, este bracito solamente va a tener un relleno, relleno siliconado hasta la vuelta número diez. Las últimas vueltas ya no se rellenan justamente para lograr el efecto de que la zona del hombro esté muy pegada al cuerpo. Llegamos a este punto y lo que vamos a hacer es cerrar tejiendo. Para eso vamos a enfrentar estos puntos con los que están al frente. Entonces tomamos un punto de acá y nos vamos hacia el lado opuesto y vamos a ir cerrando con puntos bajos. Si tuvimos en la vuelta anterior diez puntos bajos, al cerrar tejiendo solamente realizaremos cinco puntos bajos. Terminamos el último puntito. Ustedes saben que yo hago el remate tejiendo una cadenita y dejamos un pedazo de hebra para poder coser esta pieza hacia el cuerpo. Vamos a hacer ahora el contorno de la manga. Para eso, ¿qué es lo que voy a realizar? Miren, vamos a tomar un punto. Yo sugiero tomar un punto aquí en la zona central, no justamente donde sobresale el primer puntito. Vamos a tomar el punto de acá y lo que vamos a hacer es ir tejiendo con puntos bajos. Ingresamos con el crochet, tomamos el hilo que vamos a incorporar aquí y pasamos el hilito pequeño hacia el lado derecho y jalo. Ese es como un nudo de inicio y dentro del mismo puntito empezamos con el primer punto bajo. Y lo único que voy a hacer justo por esa hebra que nos quedó cuando trabajamos por back loop, tomamos y tejemos un punto bajo en cada punto. Este procedimiento lo vamos a hacer durante dos vueltas. Esta vendría a ser la primera y tejemos una ronda más. Ya tenemos la pieza terminada y el único paso que nos queda es coser esta pieza hacia el cuerpo. ¿Cuál es la referencia? Aquí en la zona del saco, contamos uno, dos y entra la segunda y tercera fila en relación al cuello, coseremos los bracitos. Lo único que hacemos es dar puntadas hacia el saco y hacia el brazo, siempre verificando de que quede lo más simétrico posible. Finalmente, así nos está quedando el tejido del cuerpo. Recuerda que en el procedimiento del paso a paso de este diseño vamos a tener también el desarrollo de este precioso ramo. Nos vemos entonces hasta el siguiente video. Hasta pronto.